Bueno, mire, yo creo que la gente lo entiende perfectamente porque yo tengo 38 años y desde los 15 que estoy en el justicialismo, para mí el justicialismo es una esencia, es algo que lo llevo absolutamente adentro y mi decisión de capital ha sido a partir de que el...